¿Buscas artículos de caza? No Ahí estamos Necesito información sobre algún rumor o detalle que haya entrado en esta Algo interesante, algo que me llame la atención Ah, mola ¿Te has enterado de algo? Capaz de cambiarte la cara Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta ¿Tú te lo crees? Eso me podría venir bien No sé si sabéis que En Elder Scrolls cuando llegas al nivel 83, 85 No puedes subir más de nivel porque tienes todas las habilidades al 100% Y puedes alcanzar un nivel legendario y todo vuelve al nivel 15 Y puedes volver a subir de nivel y así ganar más perks para ponértelos donde quieras Cotilleos Vale, eso ya lo sé He oído historias muy raras sobre los hijos del Jarl Dicen que uno se está volviendo malvado y que los otros tienen muy mal aspecto Es mejor guardar las distancias ¡No, no, 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 no! Si necesitas otra cosa, avísame Eso sí me interesa Los hijos de Valgruf se están... Uno de ellos se está volviendo malvado ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo ¿Puedo probar a...? Pensaba que tenía encima el amuleto de Mara Bueno, me habré equivocado Lo tengo encima, lo que pasa es que no me lo lee Vale Voy a equiparme Atención Mod que también está muy bien Hay un mod que te permite Ponerte todas las vainas que tienes En plan si utilizas... Si tienes asignadas armas a favoritos Te pone... Esas armas... Te pone las armas como si las tuvieses encima En plan... Ahora mismo tendría dos vainas Una para la derecha y otra para la izquierda Tiene cinco espacios El del arma derecha El del arma izquierda El uno de un puñal Ya veo, ya, ya El de la... Tendría la funda del arma derecha La funda del arma izquierda La funda de un puñal La funda de un arco O la funda de un arma grande Y luego una segunda funda de arma grande Eso... Es impresionante En serio Me gusta Skyrim Me gusta Skyrim Vanilla Porque puedes hacer diferentes cosas Pero... Mola un montón Molan un montón los mods Y también hay otro mod muy curioso Que podría haber usado con Gerardo Que es que... Puedes... Hay un mod que te permite Utilizar Armas de una mano a dos manos Y armas de dos manos a una mano Como estoy haciendo la build de Gerardo Que sería básicamente Armadura pesada Dos armas Y arco Pero si quisiese con ese mod Podría ponerme Una sola arma Y utilizarla como si fuese un arma a dos manos El mod funciona de madera El mod... El mod funciona de madera De madera El mod funciona de manera Que puede... Que cuando utilizas un arma de una mano a dos manos Haces menos daño Pero... Tienes más velocidad de ataque Y si quieres puedes cogerte dos armas de dos manos Y atacarás más lento Dos armas que se llevan a dos manos Y atacarás más lento Pero Harás Más daño aún Bueno, harás menos daño Atacarás más lento Pero estarás atacando con dos armas a la vez Viaja a Solstein Que estoy mirando aquí Los hijos de Valgruf Y me quito lo de ayuda de la gente De Falkyrie Un mapa del tesoro Que ya lo he cogido Vale, ahora podemos ir a hablar con... Con el nene Ah, no Esto es para lo de unirse a los compañeros ¿Verdad? O no O lo estoy mirando mal Vale, aquí está el chiquitajo O no Valgruf Que los dioses te guarden en tus batallas Me he enterado de que hay problemas con tus hijos Eso sí me interesa Me interesa mucho Sí Con mi hijo pequeño Es un muchacho siniestro No sé qué hacer con él Menuda cama, por cierto Últimamente Algo ha cambiado Se ha vuelto melancólico Violento No quiere hablarme de ello Pero no sé por qué está molesto conmigo Si pudieras hablar con él Sacarle la verdad Te estaría inmensamente agradecido Vale La puerta Susurrante Hablemos con el nene ¡Nene! ¡Nene! Voy a abrir todas las puertas Ahí Despierta, niño Son las Dos de la mañana Una gema para mí Un cofre con oro ¿Qué tal? Más oro Hablando de tu padre, chaval Que me dice que hable contigo Así que ese cerdo asqueroso Te mandó a molestarme Un día de estos Le arrancaré la cara Para que me deje en paz Mi padre no sabe nada de mí Pero yo sí sé cosas de él Y de la guerra Más de lo que cree ¿Qué clase de cosas? Sé que todavía adora a Talos Que odia a los Salmor Casi tanto como a los capas De la tormenta Que le preocupa Que lo echen de carrera blanca Que él Que yo no Que yo no tengo la misma madre Que mi hermano Y mi hermana Oh ¿Cómo sabes esas cosas? Este castillo es muy antiguo Tiene muchos sitios En los que nadie ha estado En mucho tiempo Sitios desde los que Puedes oír cosas Ver cosas Y la dama de los susurros ¿Y quién es la dama? Eso sí me interesa No quiere decirme su nombre He cogido mucha práctica En escuchar por el ojo De la cerradura En la puerta del sótano Puedo oír como me habla Pensé que me había pillado Pero empezó a contarme Aún más secretos Aunque no puedo abrir la puerta Eso déjamelo a mí ¿Dónde está? En el sótano Confía en mí La vas a ver Estoy seguro de que Ella también hablará contigo Adiós Vas a acabar ayudándome Lo sé O sea que tengo que ir a ver Qué pasa con esa puerta Ajá Saludos ¿Podrías conjurarme Un lecho caliente? Menos cachondeíto Soy el archimago de Es algo que pasa En estos juegos Que nadie te trata Como deberían tratarte Te dicen Ah no Eres el señor Que ayuda a todo el mundo Nadie te dice Oh mira Eres el elegido De no sé cuántos Por fin He estado esperando A alguien más apto Para hacer Que mi voluntad Se cumpla El vástago Es enérgico Pero le falta Capacidad De acción ¿Hay alguien tras la puerta? Por desgracia No puedo alcanzar Tu plano Directamente Uh Pero te perdono Que no sepas Quién soy Pocos oyen Ya mis susurros Eres una daedra Soy Mefala La dama De los susurros Exacto Soy la que tira De la red De conexiones Entre los mortales El amor El odio La lealtad La traición El muchacho Es bueno Descubriendo secretos De ti Espero que adoptes Un papel más activo ¿Qué quieres que haga? Primero Debes abrir la puerta Una parte de mi poder Ha quedado encerrada Tras ella Y ni siquiera Mis ojos Pueden ver Más allá De los sellos Preferiría Dejar esto En manos De una persona Hábil Y ambiciosa Como tú No se equivoca ¿Y cómo abre la puerta? Las tensiones Y la paranoia Inundan toda Carrera blanca La corte del Jarl Tiene motivos Para temer El poder Que guarda Tras esta puerta Son pocos Los que merecen La confianza Del Jarl Y ellos Serán su perdición El vástago oscuro Sabe de qué hablo Deja que él Ríe tu camino Vale Tiene aquí un sombrerito De estos que te dejan Enseñar Las orejas En el Armario Lidia Por Por favor Hola fiel dragón Vale Hablemos con el nene Pues Se está haciendo de día Son ya las tres Y Vamos a hablar Con el Jarl A ver qué nos dice O hablamos primero Con el enano Venga ¿Qué tal? ¿Cómo abres la puerta? Ya te lo dije Lo sé todo De este castillo Por algún motivo Esa puerta Es especial Solo pueden abrirla Dos personas Valgrup Y Farengar El hechicero De la corte El cómo consigas Que la abran Depende de ti Nadie notará Si falta Farengar Te lo aseguro O puedes hacerle La pelota A mi padre Vamos a hablar Entonces Con el padre Primero Mi señor Necesito Sé cómo curarles ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuándo estás? Si te refieres A la guerra Estoy en el bando De carrera blanca Si ya No me cabe duda De que el general Tulio Y sus amigos imperiales Te dirán que les debo lealtad Y tal vez sea así Ulfric Capa de la tormenta Diría que le debo lealtad Al pueblo nórdico Ya que ellos luchan Por la independencia De Skyrim Tal vez también Sea así Puede que llegue el día En el que me vea obligado A coger las armas Y ponerme de uno De los dos lados De momento De momento Ese día Aún no ha llegado Vale Tú no me escuchas ¿No? Vale Ahora Si no te importa Tengo una ciudad No vayas trasteando Con las cerraduras De la gente O vamos a tener Un problema de verdad Liberaré a todos Los dioses oscuros Que me den la gana ¿Será posible? Diciéndome Lo que tengo que hacer A mí Ya tengo Un título importante Voy a tener Todos los que queden ¿Cuáles son las obligaciones Del hechicero de la corte? Te lo diré En términos simples Para que lo entiendas Asesoro al Jarl En asuntos mágicos Si la comarca Se enfrenta A alguna amenaza O misterio De naturaleza mágica Acuden a mí Para que interprete La situación Y sugiera Las medidas a tomar Vale Espero que te baste Con esta respuesta Buenos días ¿Vienes a Cuenca del Dragón Para discutir Por el conflicto actual Como los demás Grandes guerreros? ¿Has visto algún dragón? Por desgracia no Mi trabajo apenas Me deja ocasión De vivir tales aventuras Puede que algún héroe Traiga alguno A Cuenca del Dragón Como hiciera antaño El viejo Ola A fojo único Ah Eso daría Para una conversación Fascinante Venga ¿Sabes? Si tienes actitudes Deberías unirte Al colegio de magos De hibernalia Soy el Da igual Da igual Da igual No pasa nada Sigilo Este hombre Está despierto Y ahora está dormido Normalmente no suelo hacer esto Pero creo que Para esta ocasión Me lo vais a perdonar Tenía unos guantes De destreza manual Podía haberlos usado Ah ¿Qué crees que estás haciendo? Vámonos 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 Vale Vale Cargamos partida Lo intentamos otra vez Es 50-50 Vale Tenemos la llave Nadie se ha dado cuenta Qué maravilla Se nos ha dado bien Nos han pillado una vez Pero la segunda ya no Pensaba que podía utilizar Lo de que era el Jarl Pero veo que no Vale Un aviso contra el ébano A cualquiera que lea esto Cuidado con esta espada Tenemos la esperanza De que los únicos Que consigan acceder A esta habitación Sean el Jarl De carrera blanca Y su hechicero de confianza Si alguien más lee esto Le ruego que entienda La magnitud De su insensatez Que se den la vuelta Y que no hable nunca De esta habitación Ni de esta espada Con nadie Ha corrompido Y pervertido Los deseos De grandes hombres Y mujeres Y sin embargo Su poder no tiene igual Matar mientras tu víctima Se te sonríe Solo un Daedra Especialmente repugnante Podría haber urdido Semejante arma malévola Y retorcida Pero parece que Todos los que se atreven A blandirla Acaban con los ojos Enloquecidos De los De los salvajes Que recorren las colinas Hablando con los conejos No es ninguna No es ninguna niñeda Ni los fuegos más Tórridos De la forja del cielo Pueden fundirla De hecho Hasta los mismos Trozos de carbón Parecieron enfriarse Al meterla Junto a ellos No podemos destruirla Y no podemos permitir Que caiga en manos De nuestros enemigos Así que la mantendremos Aquí Oculta en tinieblas En lo más profundo De la cuenca del dragón Para que no la use Nadie jamás Hay de aquel Que elija Tomarla ¡Uuuh! ¡Excelente trabajo! Bien Confío en que Sabrás apreciar Que la espada No encaja Con la descripción De la hoja De ébano Que quizá Conozcas Ha languidecido Demasiado tiempo Ajena A las corrientes De alianzas Y traiciones Para restaurar Su gloria pasada Primero Ha de beber La sangre Del engaño Tu mundo Baila Maravillosamente Al son De las mentiras Y los inocentes Intereses Mi hoja Es una Sanguijuela Mimada Que se alimenta Del engaño Y nutre A su maestro Ya veo Busca A los más Próximos A ti El fraude Final De sus Erróneas Emociones Acompañará A mi hoja Y cantará A tu esplendor ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Belezor Hay una manera De mejorar Este arma Normalmente Se tienen que matar Como a 10 personas 10 personas Que conozcas O sea Esta arma No es para La buena gente Que Esta arma No es para La gente Que busca Tener amigos Y Que no se vayan Nunca Y siempre estar Con ellos Esta arma Es para cabrones ¿Cómo hacemos esto Entonces? ¿Cómo lo hacemos Para no tener Que matar A más de Una persona? Este mod Esta táctica La habréis visto Ya muchas veces Azura El príncipe Daedra Del amanecer Del atardecer Es uno de los Pocos buenos Vale Lo que vamos a hacer Es Cogernos Esta piedra Vamos a probarla Mira Esta quita vida Voy a tomarme Una poción No vaya a ser Que me muera Te curas Por cada golpe Que das Lo cual es Una marrita Tengo un montón De De Pociones De aguante Aquí Mago de pacotilla Esperamos Un poquitín Vamos a irnos Vamos a irnos Aquí Estamos aquí Riften Vosotros ¿Qué pensáis? ¿Debería seguir Con Con la historia Principal Y luego Hacer las secundarias O Hacer unas pocas Y entonces Hacer Ayúdame Por favor Voy a perder Mi empleo Necesito Tu ayuda No quiero perder Mi empleo En el caladero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Mi trabajo En el caladero De Riften Corre peligro El dueño Boli Dijo que me echaría Si volvía a aparecer Por allí En este estado Odio Hacerme esto A mí misma Pero no puedo Evitarlo Probé un poco De espuma Hace un año Y desde entonces No puedo parar Si me consiguieras Una poción curativa Podría purgar Este veneno De mi cuerpo Y reanudar Mi vida Uh Aquí tienes Y ahora tenemos Que buscar A un traficante De escuma Oh Hola Perfecto Hasta la próxima Tenemos el don De la caridad Ahora esta señora Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto entonces? Lo que vamos a hacer Es ponernos Una espada vinculada Vale No era lo que pensaba Que iba a pasar Creo que lo vamos a dejar aquí Mejor no os enseño Cómo funciona El método De conseguir eso Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.